Hola mis amores, bienvenidos a nuestra clase de informática. Hoy vamos a volver a usar un programa que usamos con nuestros papitos para los dictados. Este programa, para que ustedes se acuerden, se llama Word. Recuerden mis amores preciosos que en este programa van a poder hacer diferentes cosas como dictados, van a poder también hacer otro tipo de cositas y dibujos que ya les voy a enseñar. La idea de mis amores es que recuerden que ustedes pueden seleccionar la letra, ¿cierto? El tipo de letra que ustedes quieren, el tamaño y los colores. Entonces mis amores, si ustedes escogen como quieren cada una de esas cositas y ya seleccionarían el color favorito, yo lo voy a dejar en rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los papitos nos van a ser dictados con las letras que hemos visto últimamente. Con la che, por ejemplo, vamos a escribir chi-bo-chimenea. Muy bien, chimenea. Sí. Y también con la zeta. ¿Cuál? Champú. Ah, cham... ¿Cómo se escribe pu? Pú. ¿Así? Eso, la pu con la u. Champú. Sí, champú. ¿Y con la zeta? Con la zeta podemos escribir... ¿Un animal? ¿Qué te gusta? Eh, zapato. ¿Un animal? Ah... ¿El zapato es un animal? No, pero es que tú me confundiste con un... como un zorro. Ah, ¿un zorro? Sí. Entonces, mis amores, si también vamos a recordar otras letras que ya conocíamos con anterioridad. Por ejemplo... Por la ñ, de la araña. A ver. Piña. De la... De espación. Piña. Pi... ¿Eso sí es espacio? Para la niña. Escriba piña para la niña. Espera, espera, espera. Esto es piña. Para... Ya. La... Ni... Niña. Muy bien. Y debajo, mora. Mora. Para. Para. La. La. Se. Se. Niño. Niño. Para. Mora para la señora. Muy bien. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, mis amores, vamos a ser dictados, ¿cierto? Ustedes le pueden cambiar la letra, el color. No me gusta el rojo, voy a ponerle la mía cuando la haga con verde. Bueno, entonces lo encambiamos. O con azul. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Seleccionamos, ¿cierto? La palabra. Ay, la selecciono, ¿cómo? ¿Con el mouse? Con el mouse. Sí. Y aquí le das clic a esta flechita. Ay, ¿dónde? Quiero mirar. Acá. Y acá te da la opción de los colores. Ay, el verde, ese verde está preciosísimo. Uy, me encanta ese verde de la naturaleza. Listo, entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a ir, aquí, mira, siempre va a estar así, ¿cierto? En esta parte de acá arriba. Sí. ¿Sí ves? Entonces, aquí en la parte que dice insertar. ¿Insertar? Insertar aquí, mira. ¿Insertar? Sí. Y le das clic. Y le vas a dar, añadir formas. Añadir formas. Y en las formas nos van a aparecer estrellitas, caritas, corazoncitos. Uy, yo quiero escribir en una estrellita mágica. Solo las vas a colocar, miras, para decorar. ¿Ah, decoro mío, huh? Sí, mira. A ver, pon una estrellita. Ay, ay, pero no, la quiero amarilla. Bueno, entonces acá, mira, en esta parte nos da la opción de cambiar el relleno de la forma y el contorno. El relleno es lo que está adentro. Sí, relleno, coloreado. Muy bien. Y el contorno es lo que está afuera. ¡Mmm, veo! Entonces, ¿tú quieres amarilla? Como amarilla. Mira. ¡Guau! Me gusta. También, vuelves a darle otra vez clic en insertar. Y allí le vas a dar formas. Sí. Y le puedes agregar una carita feliz, mira. Sí, una carita feliz. Entonces aquí la agregamos, mira. ¿Y qué color la quieres? Como roja. ¿Roja? Está furiosa. Roja. Pero no está furiosa, mira, está feliz. Ay, está feliz y está amarilla, como las del celular. Listo. Entonces le vamos a dar aquí amarillo porque es la del celular. Ay, también yo vi una nube. ¿Puedo poner una nube? Mira, entonces aquí otra vez. Insertar. Formas. Y la nube. Ay, mira la nube. Ahí está. No veo la nube. Estoy ciega. ¿Esta? Ay, sí, pero óyeme. ¿Qué te pico? Sí, mira. La nube. Sí, pero la quiero de azul clarito. Azul clarito. Por favor. Más clarita. ¿Más clarita? Sí, está muy verdoso. Esta no está verde. Mira, más clarita. Este color más clarito. Bueno, aquí más clarito. Ay, ahí. Ese. Ay, sí, esa me gusta. Se ve muy chévere. Listo. Entonces, miren, mis amores preciosos. Ustedes van a hacer su dictado con los papitos de las palabras que ellos le vayan a dictar. Y ustedes van a ir decorando la hojita. Le van a ir colocando las figuras. Puedo escribir estrella. Muy bien, porque ya sabemos la doble. La doble N. Muy bien. Puedo escribir, puedo escribir carita feliz también. Muy bien. Entonces, miren, mis amores. Y puedo escribir en V. Las figuras las mueven con el mouse. ¿Listos? Muy bien. Listo. Entonces, ustedes, mis amores, ya saben que pueden escribir las palabras que le dictan los papitos. Y insertar las imágenes de la forma. Y colocar las figuritas que ustedes quieran con color. Y ahí habían figuras geométricas. Sí, geométricas. Sí. ¿Listo? Pues, mis amores preciosos, espero que les haya gustado esta clase de informática. Que repasen mucho con los papitos en dictado y las letras que ya sabemos. Y coloquen las figuritas de los colores que ustedes quieran para decorar. Bueno, me parece súper divertido, Prope. Les quiero mucho. Les envío un besito. Ahora es mi turno de usar el compu. ¿Me das permiso, por favor? Bueno, pero vamos. Primero termina el video. Bueno. Chao. Bye, amigos. Los quiero.